...signiolín, vientre plan, signiolín métrica, nos ha aportado, ha aportado, ha aportado, realmente esa cantidad de fuerza intestinal tan importante para que se descompestione el sistema linfático del intestino y por lo tanto, dentro de las cosas, en medio de la garganta, todo el mundo va a tomar una cápsula.